Yo creo que el encuentro, lo bonito del encuentro de Azcona y Berlanga es que se van a complementar muy bien. Ellos sí que son la pareja perfecta. No es la pareja feliz, pero desde luego la pareja perfecta. Y entonces la comedia se hace mayor de edad. La comedia es capaz de hablar de la muerte, de hablar de problemas sociales, de retratar una sociedad con mucha crudeza sin dejar de ser divertido.